Música Estar con alguien que me hace el momento y no me lo tendré que decir Que estoy muriendo, no muriendo, no me reviviré A que me canto, no irás, no irás, no irás, no irás, no irás, no irás Música Devuélvanme mis fantasías, mi gana de vivir la vida y devuelven el aire Tu cariño mío, mi tira de tiempo respiro, me amarte como un laberinto Y las noches me salen a tu dolor Música Yo no necesito y estoy de mara y niña Yo no me aceptaba, no de su partida Eres un reto, es un reto que soy Estoy muriendo, muriendo por ti Eres un reto, me apagado y salvo, muy lento y muy fuerte Viva, devuélvanme mis fantasías, mi gana de vivir la vida y devuelven el aire Señor niño, mi vino me siento vacío, la sangre como el laberinto y las noches las mamaré a tu dolor. Señor niño, mi vino me siento vacío, la sangre como el laberinto y las noches las mamaré a tu dolor. Señor niño, mi vino me siento vacío, la sangre como el laberinto y las noches las mamaré a tu dolor. Señor niño, mi vino me siento vacío, la sangre como el laberinto y las noches las mamaré a tu dolor. Señor niño, mi vino me siento vacío, la sangre como el laberinto y las noches las mamaré a tu dolor. Señor niño, mi타� ..... Gracias por ver el video.